A ver Andrés Perco como pasaron por la primera ticala, los dos punteros de la carrera presenta Banco de Olavarría. Banco de Olavarría desde 1900, su banco privado. Y se va a buscar Castellano por la ruta 74, la misma que lo lleva a Lovería, se está llevando el campeonato. Oscar Roberto Castellano ya está en el ticalero. Vamos adelante, a ver, viene entre avión. Un avión de Hugo, Viola, Hijo, Camiones, ya en el tramo entre la rotonda a la zona de la última chicana. Con un accidente, así va defendiendo Angeletti la posición. Prácticamente se despegó el retrasado que venía muy cerca. Y ahora cuando llegan a la chicana, lo tiene a tiro Castellano. Van a ingresar casi juntos, Angeletti Castellano, el 2 y el 1. Va a ser el final, ahí están juntos, Angeletti, con una goma, con una goma totalmente llanta. Allí están por salir el tuyo al final contra los roncos. De acuerdo exactamente, van a salir de la chicana, van a aparecer ahí, vienen en la recta. Ahí está la máquina, va a culminar, a ver, a ver qué pasa. Los dos que vienen para arribar, ahí está el final de la carrera, espectacular. Vamos a ver, Castellano por la izquierda, Angeletti por la derecha. Castellano, 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 adelante.